con responsabilidad por favor por la izquierda deportes el recuerdo después de un viaje un poco caótico con algunas cositas un poco inusuales Nibion nos subimos al avión empezó a salir vapor de agua por la condensación del aire acondicionado y una persona se asustó tanto que pidió bajarse esto nos llevó dos horas de retraso Nibion llegamos a Budapest bajamos la app de transporte público y compramos dos tickets por 24 horas se activa a los pocos minutos de comprarlo escaneando el QR que está en las estaciones después de un viaje un poco caótico con algunas cositas un poco inusuales llegamos a Budapest hola atrás nuestro se encuentran los parlamentos más grandes del mundo que vamos a visitar en breve dice la leyenda que para crear este edificio para construirlo hicieron un concurso y hubo tres finalistas el ganador obviamente fue este pero como en ese momento a Budapest le sobraba dinero hicieron el 2 y el 3 porque si no hay por qué la entrada al centro de visitantes es al final del edificio así que tenemos para caminar un largo rato porque el edificio es increíblemente amplio como podrán ver además está decir que una vez pasado este edificio sigamos atrás de esto se encuentra el Danubio un río increíblemente icónico que después vamos a recorrer y les contaremos un poquito más al respecto bueno con esto pueden ver la amplitud del edificio increíble, enorme para mí no es la primera vez en Budapest yo estuve hace 5 años para Sabri si es la primera vez así que en esta ocasión voy a aprovechar para hacer algunas cosas que no hice por falta de tiempo porque no había entradas y demás como entrar al parlamento bueno estamos subiendo las carreiras doradas claramente son doradas porque están llenas de oro literalmente tienen oro 24 equilates eso es locura una muy linda bienvenida, muy cálida esta es la escalera principal y de atrás está la entrada principal que bueno, usualmente no se usa salvo para ocasiones muy especiales como cuando asumen los ministros los vitros que están viendo ahí son todos originales en el momento en que empezó la segunda guerra y tomaron Hungría los empleados del parlamento quitaron los vitros y los pusieron en el sótano en camas de arena para que no se rompan y recién los restituyeron cuando terminó la guerra y pudieron armar nuevamente este lugar esta es la estrella roja que estaba arriba del parlamento en la época del comunismo cuando acá había comunismo esta era la estrella roja cuando reinstituyeron la nación la bajaron y la pusieron acá en el museo ¿qué te pareció la visita del parlamento? la verdad es que me gustó no hay opción de no visita guiada cosa que si hubiese la opción lo hubiese elegido un par de cosas saquen entrada anticipada, imprimanla por favor y si no sepan que se las imprimen en el lugar pero tienen que venir con tiempo porque siempre hay cola eso es bueno el edificio es impresionante, se ve muy poquito que bueno si no estaríamos todo el día sinceramente o varios días pero vale la pena la visita ya esta es corta y esta buena logueada pero te enteras algunos datos que yo no conocía una cosa más, saquen ticket anticipado y fíjense que hay descuento para ciudadanos europeos así que... bueno nos habían hablado muy bien de los mercados de comida esto sería la boquería de Budapest es una boquería bueno igual es la boquería es la boquería literal tiene algunos restaurantes para comer y tiene comida fresca o productos frescos así que... mucha industria local al parecer está dividido en dos el piso de acá abajo tiene negocios donde se compran carnes, fiambres y arriba en el primer piso tenemos todo el sector de restaurantes además de tener un restaurant en el segundo piso tiene también recuerditos muy hermosos, muy artesanales que te pareció el lugar hermoso, quiero todo, todo todo está bordado a mano no, 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 las telas esta no bueno evidentemente a Sabri le gustó todo todo, para me gustó la capa esa negra la capa estaba bárbara y creo que... la reina de Inglaterra el regalo de cumple 200 euros yo intenté 217 euros bueno pero la felicidad a veces no tiene precio si tiene precio 217 euros pensamos que en el piso de arriba había restaurantes y demás pero hemos ya engañado hemos ya engañado bueno Sabri estaba enamorada de todas las compritas así que... sí, todas la pena todas, pero para comer no para comer no, de hecho creo que hay mejores opciones en la ciudad de hecho ahora vamos a ir a un lugar un poco más típico sobre una comida la señora está vestida con la ropa típica y básicamente es todo lo que te venden acá y te lo querés llevar todo a tu casa todo guardado a mano yo quiero todo bueno nos encontramos en el icónico barrio judío de Budapest dentro de él podemos encontrar la segunda sinagoga más grande del mundo estamos yendo hacia ella hay que tener en cuenta que se puede entrar hay que pagar la entrada esta es la segunda sinagoga más grande del mundo es espectacular habíamos visto una sinagoga y dijimos listo esta es la segunda más grande del mundo pero no fue la anterior nos parecía raro porque a ver, tenía un tamaño pero no era un tamaño considerable esta es la segunda sinagoga más grande del mundo es enorme es la segunda más grande del mundo esta sí wow ahora sí la segunda sinagoga más grande del mundo con un toque histórico increíblemente pesado ya que en sus alrededores se encontraba el gueto durante la segunda guerra mundial este es el árbol de la vida si nos acercamos tiene nombres porque cada hoja recuerda a una víctima del holocausto obviamente no están todas pero es simbólico y la idea es que más allá de que es un árbol y que tiene vida es un árbol triste porque recuerda un momento triste de la historia todos estos pilares que están acá tienen nombres y son los nombres de personas no judías que ayudaron ya sea personas de que eran diplomáticas o que eran de otras religiones había personas diplomáticas del vaticano que dieron inmunidad diplomática dieron comida asilo o escondieron a personas judías en el momento de la segunda guerra mundial y del holocausto más o menos hasta 1945 cuando se recuperó o mejor dicho la unión soviética se encargó de tomar pest y recuperó la ciudad no es nada común para la religión judía tener un cementerio al lado de una sinagoga este es un cementerio de emergencia le podemos decir estas personas son víctimas de la segunda guerra no son personas que que fueron parte de campos de concentración sino son personas que eran refugiadas en este lugar y que por falta de comida y de medidas de salubridad cuando fue tomada la ciudad murieron de hambre y encontraron luego todos sus cuerpos en ese momento era muy difícil poder ir a enterrarlos a un cementerio porque la ciudad estaba hecha un caos entonces decidieron que este iba a ser su lugar de reponso como les había comentado antes justo frente al parlamento está el danubio uno de los ríos recién veníamos debatiendo con sabris era top 3 top 5 del mundo del mundo el nilo siendo el primero en nuestra opinión creemos que es el tercero creemos que es el tercero así que nada nos dejan saber el danubio es increíblemente importante ya que cruza cuatro capitales europeas Budapest la que estamos Tratislava en eslovaquia viena en austria y belgrado en servia que le pasa que le pasa que le pasan esos dedos no supe contar hasta cuatro acá esta es una de las grandes tragedias de esta ciudad más de 20.000 judíos fueron disparados y tirados al danubio estos zapatos representan una de sus últimas acciones dejar los zapatos y ser ejecutados estamos yendo a la iglesia de San Esteban si a la que se considera una de las catedrales de Budapest la iglesia mide 96 metros y junto con el parlamento son los edificios más altos de este lado de la ciudad y mide 96 metros porque en los años 896 se fundó Budapest y además los dos son los edificios más altos y miden lo mismo para simbolizar tanto que la iglesia como la política tienen el mismo peso en la ciudad y en la historia de la gente o bueno, este atardecer llegamos a la plaza de los héroes que es esta en la primera vez que estoy acá a pesar de ser la segunda en Budapest la primera vez no sé qué pasó me la perdí el monumento va a ser relatado por Sabrina tal vez no, 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 lo va a relatar tal vez no porque este monumento está hecho para los héroes de la nación y tengamos en cuenta que son más de mil años entonces hay una formación con suplentes y reserva el monumento se compone de tres partes la parte izquierda derecha y centro arriba de todo se encuentra el arcángel Gabriel allá arriba después abajo tenemos a los líderes tribales húngaros que, a saber Arpad, Elod, Taz, Uva, Tohom, Kont y Ond ¿Quién juega de 10? de 10, Messi el Messi húngaro, Messi y Od por la izquierda deportes en el recuerdo San Esteban San Ladislao Coloman, Andrés Vela, Carlos, Gachi y Pachi bueno, finalmente por la derecha Juan Hyundai Corvino Esteban Voxay Betelén ¿Cómo te vas a llamar? Toccoli no me sale Toccoli Rockbibbi Cusut y Francisco Segundo ese me cae bien bueno, ese suplente listo Ustedes ven con lo que tengo que lidiar yo cada vez que viajo se dan cuenta se dan cuenta nos encontramos en el bastión de los pescadores posiblemente el lugar más hermoso de Budapest al menos para mí las mejores vistas las mejores vistas y una arquitectura realmente brillante a lo largo del video no va a haber mención al puente de las cadenas ¿por qué? no sé, porque acá estoy de foco ah, porque el puente de las cadenas se está arreglando entonces está completamente cerrado al paso de hecho está como casi tirado abajo les diría que va a llevar un tiempo arreglarlo el bastión de los pescadores tiene la vista más hermosa de Buda bueno, tenemos que recordar que estamos del lado de Pesht no, al revés ¿cuál es Pesht y cuál es Buda? esto es Buda y esto es Pesht ¿Pesht? esto es Buda y esto es Pesht Buda Buda Pesht señor ¿estoy bien lo que estoy diciendo? esto es Buda y esto es Pesht y allá hay una heladería importante estamos en Buda entonces el bastión de los pescadores va a tener las mejores vistas hacia Pesht ¿qué te gustó más? Buda Pesht o Budapesht Budapesht puedo tener todo porque hay que tener uno Pesht 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 bueno, muy lindo Budapesht si, hermoso recomendable increíble más barato que otras capitales europeas en realidad si, la verdad es que si hay opciones baratas cosas que en otros lugares no y el alojamiento está muy bien como donde está Walli donde está Sabrina hola holi contanos un poco ¿qué te pareció? hermosa la vista es increíble para mí es el mejor lugar para ver el atardecer el mejor lo recomiendo un montón ¿vos? ¿recomendás Budapesht? si, si, si no conocen ideal mínimo tres noches me voy chao adiós hasta pronto